Música Ay, yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande del mundo? Nadie se equivocará, dice que todos dirán Es una bella mujer, una bendición de Dios, es un cantar Cuando niño me enfermé, ahí estaba esa mujer Día, con sus caricias y mimos sinceros Su pecho era un barantial, cuando no había que comer En sus ojos vi la luz, venía a caminar y a comprender Ay, le pido al cielo que me la conserve Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, yo que fui testigo de su trasnocha De vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma, yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que bebe por mí Madre bendita del alma, yo canto por ti Ojo por los popos La señora Bernal, hay que decirle que los switchen Ojo por los switchen No recuerdo Canta bonito, pero Eres un llanto de mujer que no se puede calmar ¿Por qué? Porque está su hijo enfermo y no tiene Con qué llevarlo a curar para poderlo aliviar Cuántas horas sin dormir, ay, qué desesperación Cuánto sufrir Y si el hijo se importa más Y a la cárcel va a parar ¿Qué tiene, baby? Tiene siempre el consuelo de la madre Entonces la quiere más Que gran generosidad Dichoso me siento yo Porque tengo junto a mí A mi mamá Ay, le pido al cielo que me la conserve Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se multiplica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se multiplica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trasnuchada De vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma Yo canto por ti Sé tu y que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que bebe por mí Madre bendita del alma Madre bendita del alma Yo canto por ti Te pido al cielo que me la conserve Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se multiplica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se multiplica cuando estoy muy lejos Adiós 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 Gracias.